de la ruta urbana aquí en el bulevar de las fuerzas armadas de que ruta es Jocelyn Flores ya se encuentra en el lugar adelante. Así es muy buenas tardes abogado Pablo Gerardo Matamoros y a todos nuestros televidentes de HCH Vespertino rapidito a esta hora de la tarde ya estamos ubicados en el bulevar fuerzas armadas hace aproximadamente unos quince minutos dos hombres que supuestamente se conducían a bordo de una motocicleta han atentado contra la humanidad de un conductor de un bus rapidito de la ruta Carrizal Universidad La Sosa resultando herido y siendo trasladado en un vehículo lo particular por personas que iban pasando por este sector hacia las emergencias de el hospital escuela repetimos a esta hora de la tarde se reporta un atentado contra una unidad del transporte público en la capital aquí podemos observar en la parte donde va el conductor un arma de fuego allá quedado el orificio y posteriormente al interior la sangre que el mismo ha derramado aquí pues ha llegado una ambulancia de la cruz roja hondureña pero él ya había sido trasladado hacia un centro asistencial muy buenas tardes vamos a preguntar a consultarles cuál es la información que ustedes manejan hasta los momentos no puedo brindar información sabían ustedes si al momento de este atentado andaban con agentes de la fuerza del transporte urbano desconozco bueno mire continúan los atropellos continúa la delincuencia aprovechándose de los conductores de rapidito y nos imaginamos que aquí ha de ser por lo mismo por el maldito impuesto de guerra muy buenas tardes ustedes andaban con el conductor al momento de este atentado no en este momento nosotros nos conducíamos andábamos patrullando por la zona pero no andábamos acá usted como un agente de la fuerza nacional de seguridad de transporte urbano tienen conocimiento si al interior iban algunos policías resguardando al no por los momentos ahorita no está siendo reguardada lo que es la ruta carrizal nosotros estamos operando en otras rutas y en eso estamos ahorita trabajando para brindar la seguridad en lo que se plantea la fuerza pero ustedes como fuerza nacional de transporte urbano que no se escuche feo pero deberían de andar al interior no patrullando si la verdad sí pero usted sabe a veces la delincuencia como opera nosotros a veces hacemos trabajos de reacción para lograr objetivos más apropiados para que los delincuentes no se aprovechen de lo que es los conductores pero aquí estamos para servirle qué respuesta le dan ustedes al pueblo hondureo si para ello fueron puestos ustedes en estos busitos para terminar con la delincuencia bueno si la verdad nosotros brindamos una seguridad apropiada a diario para poder que se sientan de la mejor manera bueno nada más solo no tengo más que tienen ustedes el nombre del conductor de rapidito para que sus familiares se trasladen de inmediato hacia las emergencias del hospital de la escuela no está en este momento no no manejamos ninguna otra información lo que se maneja hasta los momentos es que fueron dos individuos a bordo de una motocicleta si al parecer sí pero ahorita más más tarde la vamos a detallar lo que saben ustedes si hay cámaras aquí de vigilancia del 9 1 1 bueno en eso estamos trabajando ahorita para ver qué tal como planteamos la situación bueno muchísimas gracias ahí está un agente de la fuerza nacional de seguridad del transporte urbano realmente y me atrevo a decirlo esto voy a cuestionar porque esto solamente ha sido una cortina de humo si ellos caminaran vigilantes desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche que ellos van a guardar estas unidades de transporte anduvieran permanentemente al interior no sucedieran este tipo de atentados gracias a dios ahorita pues él ya está siendo atendido por los médicos de el hospital escuela aún con vida podemos observar la ruta es ochocientos treinta y tres ochocientos treinta y tres así que compañeros con este informe de último momento con esta primicia informativa que caracteriza a hch televisión digital nuevamente con ustedes hasta estudios principales bueno gracias yo soy lín flores siempre lamentamos que este hecho ocurra lamentable tener que iniciar este espacio de noticias en el área informativa